Bueno, buenos días a todos. Ahora mismo estamos en un proceso de búsqueda de una cierta identidad como equipo y en eso estamos trabajando. Yo lo tengo claro, nuestro equipo tiene que basarse en el sacrificio y en el trabajo atrás y en la disciplina táctica adelante para poder sacar los partidos. Estamos en ese proceso y mi obligación es intentar hacérselo ver a los jugadores. Yo creo que el otro día en el partido contra Oviedo no encontramos el camino de la victoria porque no seguimos esas pautas de las que hablé en un principio. Y yo creo que ahora cuando consigamos volver a identificarnos con ese juego que tienen que ser nuestras señas de identidad, pues estaremos para competir. Y ese es el proceso y todo eso es lo que se le consigue trabajando, trabajando y trabajando. Y esta semana estamos trabajando más que nunca. Y luego Castellón, pues bueno, como todos los partidos de esta competición, un partido muy duro. Un equipo y un club que desde que subió a la Liga Les Boros con nosotros de la mano, pues ha ido creciendo en todos los sentidos, tanto institucional como equipo y se ha convertido en uno de los referentes de la Liga Les Boros, con jugadores que ya siguen del año pasado que conforman el grupo duro del equipo, con la llegada de Nick Watford, que fue el jugador que es importante, que les ayudó a subir y después de su etapa por en Oporto viene como un jugador muy consolidado y me parece un equipo muy complicado de ganar. que juega con mucha alegría, con situaciones de jugar llegando, de correr, con jugadores con calidad, buenos en el uno contra uno. La llegada de Fuzaro encima les ha hecho tremendamente duros atrás y tomando decisiones adelante muy valientes. JJ García está jugando a un nivel excelente, excelente. que bueno, me parece un equipo duro, complicado, pero ni más ni menos que la inmensa mayoría de los equipos de la Liga. ¿Entendiendo cómo hemos estado haciendo, es difícil ganar un partido o no? Desde luego si estamos 19 minutos haciendo solo dos faltas, perdiendo de 13-14 es completa y absolutamente imposible. Pero no ganaremos a Oviedo ni ganaríamos a las Carmelitas Z, con todo que respeto a las Carmelitas que tengo allí, amigos, como se van a tener imposible. Tenemos que ser mucho más duros. Porque es que además nosotros no podemos permitirnos otro tipo de juego. Porque no somos el equipo con más talento de la Liga, entonces tenemos que estar muy, muy duros un poco atrás y muy disciplinado para adelante. Eso es. Tienen que ser reglas ineludibles. Pues supongo que esto repite a partir del partido de los que más incidencias traen y los que más van a hacer. No lo que sé. Efectivamente trabajar duro y, sobre todo, hacerles ver a los jugadores a nivel colectivo y a nivel individual que ese es el camino. No hay otro. Porque nosotros no somos un equipo que jugando mal podemos ganar. Nosotros tenemos que hacer muy, muy bien las cosas para poder ganar a cualquier equipo de la Liga. Y posiblemente haciéndolos bien tendremos opciones de ganar a los de arriba. Pero si no lo hacemos perderemos por los de abajo. Entre los cuales podemos incluirnos. ¿Tienes ganas de explicar este inicio tan acelerado en el que apenas hay tiempo para preparar un partido? Primero, no quiero que en el grupo estemos pensando que no podemos ganar hasta que no llegue Víctor, hasta que no llegue Andy, hasta que no llegue Dani. No. No podemos ganar si los tres. De hecho, vamos a intentarlo en Castellón, no hay duda. No quiero que el equipo piense que sin esos tres jugadores no se puede ganar. No, se puede ganar haciendo las cosas muy bien. Tendremos que sacrificarnos más, ser más duros, más constantes, más disciplinados. Seguro. Pero podemos hacerlo. Cuando lleguen los tres jugadores que nos faltan, que yo espero que, evidentemente, que Víctor sea mucho antes que seguro, que Andy y que Dani, tendremos más posibilidades, tendremos más resorte, tendremos más talento. Pero hasta el momento, hasta que llegue ese momento, tenemos que asentar nuestro trabajo en lo que he venido diciendo desde el principio de las ruedas estrechas. ¿En serio? De hecho, de todo, a esto de jugar cada tres días. ¿Tienes ganancias de que acabe esa parte? Bueno, a mí no me desagrada, ni a los jugadores tampoco, en el caso de que estuviéramos todos. Evidentemente, cuando no estás todos, pues siempre hay un jugador que en el transcurso de la semana, durante el partido, está tocado y al final nos encontramos que de los diez jugadores que teníamos al principio en el equipo, pues solo tenemos siete, más Alex y la llegada de Arturo, que es importantísima. Entonces, bueno, cuando llegan los partidos tan seguidos, pues parece que te falta algo, pero bueno, es así para nosotros y para todos. ¿Has nombrado a Alex? ¿Cumplió el otro día? No, no, a mí no es que cumpliera, es que a mí me pareció que el de los jugadores exteriores fue el mejor. Posiblemente no anotó, pero sin su impulso defensivo, en el último trayecto del cuarto-cuarto, cuando nos pusimos a ocho, no hubiéramos podido conseguirlo si no hubiera sido su trabajo posible. ¿De bajas tenemos tres porque Luis al final ni...? No, no, Luis sí, a viajar. Es decir, no parecía en un principio que él se tocaba atrás y eran los isquios, pues nada, no ha sido rotura, sino simplemente que una sobrecarga y ha estado tratándose y va a viajar. Las bajas, las tres bajas que tenemos de Víctor, Andy y Dani, eso sí, se mantiene. ¿Claro suplirá, Luis, toda la posibilidad en un sistema del otro día? Bueno, yo creo que Ángel Ochoa puede jugar al cinco sin problemas. Habla demostró el otro día que posiblemente alguna de sus carencias como jugador la suple con la energía, que tiene que mejorar, claro, y seguro que en el proceso que lleva mejorará y en un par de semanas estará al nivel de los demás y más dentro del engranaje del equipo. Pero bueno, ahora mismo no tenemos otro hombre grande que Johan Cody, jugaremos con él, jugaremos con los cuatro en un momento determinado. Y si tuviera que echar una mano, además, pues Dima puede jugar también como Falsos Cuatro. Trampearé, porque en ese sentido las cosas no lo puedo hacer. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un cesto. Venti negros unidos son Cáceres 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 Un grupo de equipo donde hace millar H-H-H-U-A-C-C-C-C-Cáceres Cáceres 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 tiene mal de cesto Gracias por ver el video.